Por allá en la década de los 60's, mucho antes de que el 99.9% de la audiencia de este video siquiera fuese una posibilidad en el futuro de nuestros padres, se andaba estrenando Batman, una serie para el público adolescente que relataba las aventuras del superhéroe del mismo nombre en un formato para la pantalla chica. Y aunque a estas alturas solo se acuerden de esto nuestros padres o abuelos, en ese entonces ese Batman gracioso protagonizado por Adam West tuvo un impacto cultural enorme y llevó a Batman al público general. El día de hoy, nuestro Batman es muchísimo más violento, emo y probablemente es fan de My Chemical Romance, pero aunque sea tan distinto, mantiene su uso constante de gadgets o batieherramientas, como la que protagoniza este video. En una famosa escena de la película basada en la serie que ya mencionamos, aparece un tiburón que se agarra a la pierna de Batman en la escalera del batiehelicóptero, y después de una pequeña pelea, Batman logra deshacerse de él, usando el batirepelente contra tiburones. Después de lo cual el tiburón explota. Obviamente. Así que, el día de hoy, explicaremos cómo funcionaría un repelente contra tiburones en la vida real, cómo funcionaba el de Batman y por qué hizo explotar al tiburón. Pero antes de responder estas interesantísimas preguntas, tenemos un mensaje de nuestro sponsor del día de hoy, que aunque no pueda oyentar tiburones, sí es capaz de traer billetes. Probablemente. Desde 2002, existe un servicio que te permite comprar en línea los boletos oficiales de las mayores loterías del mundo, a tu nombre, y ya ha entregado más de 109 millones de dólares a más de 7 millones de usuarios mundiales. Entre sus mayores ganadores latinos tenemos usuarios de El Salvador, Colombia, México, Ecuador, Costa Rica, y recientemente Chile, ganadores que se llevaron premios que iban desde 10 mil dólares hasta 30 millones, que se los llevó una panameña, jugando con un solo boleto. Si quieres comprarte un boleto y probar tu suerte, solo debes ser mayor de edad, y entrar a The Loader con el link en la descripción y la caja de comentarios. Todas las loterías del sitio te permiten jugar y ganar si eres extranjero, y lo mejor es que no se te cobra comisión por ningún premio, sea grande o pequeño. Únicamente se te cobra por su servicio de mensajería cuando compras tu boleto, y ya. Por último, cualquier premio que ganes entra automáticamente a tu cuenta, si es menor de 200 mil dólares. Si ganas un premio de más de 200 mil, entonces The Loader cubre todos sus gastos para viajar y cobrar el premio en persona, aparte de asesorarte legalmente. En mi opinión, es todo un ofertón. Te recuerdo entonces que es muy, muy importante jugar responsablemente, en especial en esos tiempos tan impredecibles. Te invito a que pruebes The Loader con el link en la descripción, y buena suerte. Para poder responder a esas preguntas, primero debemos ver cuáles fueron las apariciones de Patty Repelente. La más importante es la que mencioné hace un momento, la escena icónica de la película de Batman de 1966, donde Robin le pasa un repelente de su colección de repelentes de vida marina, y luego Batman lo descarga sobre el tiburón, lo que lo hace escapar y luego morir en una explosión. Ahora, hay una aparición muchísimo más reciente, en la serie animada de Harley Quinn del 2019. En el episodio 4 de la primera temporada, Harley captura a Robin, que venía con un sangrado de nariz desde el inicio del episodio, y lo asusta para sacar la información. Todo se sale de control cuando un poco de sangre de la nariz de Robin hace que King Shark entre en un frenesí por olerla, lo que le vuelve loco y empieza a perseguir a Robin para comérselo. Pero Batman llega en el último segundo y salva a Robin usando el batir repelente para tiburones en contra de King Shark, lo que lo despierta del trance en el que se encontraba. Esa última aparición es bastante interesante, porque nos muestra un poquito más de lo que parece. Primero, nos confirma que el repelente es un aerosol, no un gas. Y segundo, calma automáticamente al instinto asesino de King Shark. No lo hace huir desfavoridamente ni nada así. Y sí, es un dios tiburón y todo eso, pero su reacción parece indicarnos que el repelente no se aprovecha del miedo de la criatura. Tampoco lo hace explotar, como en la película de los sesentas. Lo que es de esperarse porque si viste la película con atención, sabrás que la explosión del tiburón no tenía nada que ver con el repelente. En una escena en la que todos los villanos de la película están reunidos, vemos que Desertijo se queja, diciéndole al pingüino que su tiburón explosivo domesticado no pudo hacer nada en contra de Batman. Confirmando así, que el tiburón era una bomba preparada para matar a Batman. De hecho, en la película constantemente hay vida marina explosiva, cortesía del pingüino. Por lo que definitivamente no estamos hablando de un spray que haga explotar a los animales. Por último, en la serie de Harley Quinn, podemos ver con claridad el cómo Batman rocía a King Shark específicamente en el hocico, haciendo que abure la sustancia. Por lo que sabemos que no funciona específicamente en contacto con la piel, sino que el repelente debe entrar al organismo del tiburón en cuestión. Probablemente a través del hocico o la boca. Resulta que los tiburones tienen un asombroso sentido del olfato, con una capacidad de detectar presas a unos 100 metros de distancia. Por lo que tiene sentido que el batirrepelente aproveche esta característica. Y no solo el batirrepelente, sino los repelentes reales usados en contra de tiburones. Sí, resulta que durante nuestra extensa investigación, descubrimos que el repelente para tiburones es un producto real. Y un ejemplo excelente es el Shark Repelente Spray producido por Shark Tech, una compañía que se dedica a la creación de productos disuasorios de la vida marina. O repelentes. Sí, estoy tan sorprendido como tú, porque parece que entonces esa colección que tenía Batman de repelentes de vida marina es muchísimo más realista de lo que parecía en un principio. Verás, los tiburones usan su nariz de manera frecuente, no solo para detectar presas, sino también para detectar posibles superdepredadores, o en otras palabras, cosas que los puedan comer a ellos. Y para facilitar esto, los tiburones pueden oler una sustancia producida por otros miembros de su especie al morir, una señal química que resulta muy útil para hacer que un tiburón se mantenga lejos de una zona, y que es utilizada para fabricar los ya mencionados repelentes para tiburones. La señal química específica que usan varios repelentes para tiburones en aerosol, viene siendo una mezcla de acetato de cobre y tinte negro, que produce un olor bastante similar al de un tiburón muerto. Y esto ha sido comprobado directamente por un programa conocido como los cazadores de mitos o Mythbusters. Este programa, que es directamente responsable de que me gusta hablar sobre misterios misteriosos, junto con mi obsesión por los libros de detectives, se centra en probar o desmentir distintos mitos o afirmaciones que se encuentren por ahí. Y uno de estos mitos era si la esencia de tiburones muertos funcionaba como repelente contra tiburones. En el episodio en cuestión, Adam y Jamie, los presentadores del programa, fueron bajados a una zona repleta de tiburones, donde liberaron la esencia de tiburón muerto para ver qué sucedía. Y, efectivamente, los tiburones salen del lugar tan pronto detectan la sustancia. Y, por si fuera poco, lo prueban tres veces distintas, y las tres veces los tiburones escaparon. Así que queda más que confirmado que funciona. Más allá del juguito de tiburón, el químico más prometedor para hacer un repelente contra tiburones es la pardaxina, un péptido producido por el pez lenguado del Mar Rojo, que es un químico liberado cuando el animal se siente amenazado, y va directo a las branquias del tiburón. Este produce una gran irritación en las branquias, paralización en la boca, y, si es mucho, hace que el tiburón comience a forcejear solo. Por esto, los tiburones evitan comerse a este pez, y se ha investigado la pardaxina como base para la creación de un repelente contra tiburones. El problema es que se diluye muy rápido en el agua, y solo es efectiva cuando se rocía directamente en la boca del tiburón, justo como vemos que hace Batman en las veces que utiliza el repelente. Sí, en la escena del Batman de 1966 podemos ver como el tiburón, al ser rociado, presenta bastante incomodidad, forcejea, y luego acaba soltando a Batman, algo que ocurriría si Batman usara una solución concentrada de pardaxina. En el caso de King Shark, esto no parece ocurrir, porque el compadre simplemente cae rendido. Aquí no hay suficiente información para formar una conclusión completa, pero creo que es muy probable que su fisiología de dios tiburón, junto con toda la adrenalina que tenía en su sistema, hayan ayudado para que no sintiera el dolor. También es probable que este nuevo repelente tenga un efecto narcótico, gracias a algún otro componente además de la pardaxina, que tendría que ser un sedante impresionantemente potente, como el lofentanilo, que funcione tan bien en aerosol. Y todo esto estaría perfecto, porque no solo sabemos de qué está hecho el repelente, sino que sabemos que, en la actualidad, es más avanzado que el que tenía el Batman de los 60's. Digo que estaría perfecto de no ser porque el repelente para tiburones ha tenido otra aparición. La primera aparición real de este repelente fue en un cómic, específicamente en Batman número 117, salido en 1958, ocho años antes que la película de Batman. En este cómic, en la historia titulada Persecución en el espacio exterior, o Manhunt in Outer Space en inglés, Batman y Robin viajan a un planetoide conocido como el planetoide X, persiguiendo a un ladrón alienígena llamado Gar, y acaban luchando contra una bestia marina gigantesca con apariencia de dragón. Sí, estos cómics se ponían bien raros. Por suerte, Batman traía el batirrepelente contra tiburones, y al usarlo, sin saber si funciona contra un dragón espacial, logran sobrevivir, porque el dragón huye de la pelea. Y aquí se pone más rara la cosa, porque no tenemos ninguna referencia para la biología de este dragón. Lo único que se sabe, es que el planetoide X tiene una atmósfera y una flora y fauna muy similares a las de la Tierra, solo que mucho más grandes, por lo que es posible que la biología del dragón marino tenga similitudes con la biología de un tiburón de nuestro planeta. Si volvemos a la parda Xina, su efecto repelente viene porque ataca las membranas celulares de las branques del tiburón, así que es probable que sea una parda Xina que, combate tecnología mágica, no se diluye tan rápido en agua, y acaba funcionando contra el dragón marino. Igual, en el cómic vemos que Batman sabe lo que hace, porque lo rocía directamente en la boca del dragón. Por lo que parece ser que en todas sus apariciones, el repelente se basa en parda Xina, probablemente mezclada con juguito de tiburón muerto, y en el caso del repelente más avanzado de la serie de Harley Quinn, vendría mezclado con un sedante super poderoso. Entonces, espero que este video te haya gustado, dale like si fue así, suscríbete para más videos como este, y recuerda que el mejor repelente contra tiburones es no meterse al hábitat de uno. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.